Cuando usted ve un hospital, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Probablemente sea tristeza o dolor. Sin embargo, para muchos niños, padres de familia y funcionarios, el Hospital Nacional de Niños se ha convertido en un lugar de risas. Veamos. Estos payasitos se han encargado de llevar alegría a todos los rincones del hospital. Son parte de una asociación llamada Hospi Sonrisas. Mire, a mí me ha gustado todo, toda la colaboración, porque usted sabe que colaborar es lo más humano que uno puede hacer. Pero dentro de todo eso, mucho de lo que me ha gustado y lo más que me ha gustado es venir aquí al hospital para dar y repartir sonrisas. Y entonces uno viene y llega al hospital y juega todo el día, ¿verdad? Y todos los días que juega, con los chiquitos y con los grandes y con los más medianos también juega. Y esto es divertísimo, vieras qué divertísimo que es. Y me gusta cuando los papás se ríen por ver a los hijos que se están riendo, eso me gusta mucho, porque ellos creen que tienen que venir al hospital a llorar, pero no. Pero entonces también se pueden venir a reír y cuando se vienen a reír, entonces se van más rápido. Ellas tres son miembros de la comunidad de la UCR. Debajo del traje de fotoscopía, por ejemplo, nos encontramos a Melissa Lobo, estudiante de psicología. En Glutamina hay una excelente nutricionista llamada Deidamia Blanco. Y en Solución Salina está Angie Cervantes, fundadora de la asociación Hospi Sonrisas. Yo inicialmente tenía el deseo de poder hacer un TCU, realmente inició como un TCU, que pudiéramos aplicar el arte o llevar el teatro a un lugar donde las personas no tuvieran acceso normalmente al teatro. Pensé primero como en cárceles y ahí la idea se me fue madurando hasta que hice mi internado de microbiología en el Hospital de Niños. Entonces, estando acá en el Hospital de Niños, vi un documental en HBO de los doctores de Alegría, que son los payasos de hospital de Brasil. Entonces yo dije, claro, son payasos de hospital en el Hospital de Niños. Le presenté el proyecto al doctor Hernández, que en ese momento era el director del hospital. Y él me, pues, muy, muy, muy anuente a la iniciativa, me dijo que sí, que claro, pero que tiene que hacerlo toda la vida. Ya han pasado ocho años desde que se formó Hospi Sonrisas. Angie encontró el proyecto perfecto para mezclar sus dos carreras, la microbiología y las artes dramáticas. Y hoy, gracias a su ingenio, muchos encuentran en el hospital un espacio para distraerse. Así les pasó a Karina López y Kalev, mientras esperaban su cita médica. Me parece una idea muy buena para alegrar a los niños y para sentirse uno aquí a gusto. Y cuénteme, ¿le gustan los payasos? Sí. ¿Por qué? Porque alegran a los niños. Así como Karla y Kalev, cientos de niños y sus familias desde el 2007 se han alegrado con las ocurrencias de estos artistas. Muchos de ellos forman parte de la Universidad de Costa Rica y reflejan que los egresados de esta institución siguen aportando beneficios creativos a nuestro país.